Vamos a tener el Plan Detectar Federal en nuestra ciudad, después de haber recorrido ya más de 30 localidades de nuestra provincia. Es una herramienta más para poder enfrentar esta pandemia que nos tocó en todo el mundo. Lo que vamos a hacer es colocar el camión sanitario en un espacio físico que ya está definido, que es el estacionamiento del hospital de campaña. Y a partir de ahí empezar a recibir a las personas que fueron convocadas de los diferentes barrios para realizar los test correspondientes.